De Marina Colasanti hemos leído esta semana cuentos de dos libros, 23 historias de un viajero y Lejos como mi querer y otros cuentos. Son cuentos cortos que nos recuerdan en este caso muchos de los cuentos maravillosos que teníamos, que habíamos conocido en nuestra niñez, que exploramos con más ganas cuando éramos grandes y con una profunda sabiduría de esos cuentos que se impregnan en el alma. Colasanti no solamente escribe cuentos, también tiene un libro que se llama Fragatas hacia tierras lejanas, que es ensayo sobre literatura infantil y escritura. Tiene otro que en el momento no recuerdo y que me he dabanado los sesos casi toda la mañana intentando recordar, pero que se me escapó. Es una escritora nacida en 1937 en Etiopía con páginas italianos y que finalmente termina viviendo en Brasil. Sin embargo, y esto tengo que señalarlo, en los cuentos que hemos leído no se ve el sabor brasilero por ninguna parte. Se ve un sabor muy europeo. Eso no quiere decir que en otros de sus relatos no tenga este sabor brasilero, pero que en estos cuentos que leímos no lo vimos. Como ya vieron, son historias muy bellas, son historias que se pueden leer bajo el fuego, que se pueden leer en una noche cualquiera y que queden revolcándose por ahí. Es una escritora bastante, bastante recomendada.